Hoy trato el segundo vídeo de la serie de consejos de cómo llevar a cabo un teletrabajo más productivo. Os dejaré el enlace al primer capítulo donde hablaba sobre separar el espacio de ocio y de trabajo en el hogar. En este segundo vídeo de hoy quiero que tengáis muy en cuenta lo importante de dejar claro al entorno de todas aquellas personas que estén con vosotros en el hogar en vuestros horarios de trabajo que justo estáis en horario de trabajo. Ya sea la familia que aunque haya mucha confianza hay que decirle en este horario que yo estoy trabajando no me rompáis el ritmo porque es muy importante para ser productivo ya sea un piso compartido que tengan muy claro los compañeros del piso de a tal hora estoy trabajando por favor no realizarme ningún tipo de interrupciones porque al fin y al cabo el detalle más importante del trabajo es que seamos muy eficientes y productivos. Si podemos hacer el mismo trabajo mejor en menos tiempo mucho mejor para nosotros y para nuestro trabajo. Entonces a las personas con las que estén compartiendo vuestros momentos de trabajo en el hogar que intenten no interrumpiros pedir que no rompan el ritmo y así seréis mucho más productivos. Espero que el vídeo de hoy os haya gustado. Un like, un me gusta, más un comentario y compartirlo os lo agradezco. Nos vemos en redes sociales arroba Emilio Márquez